Y aquí hay más de 10 momentos de BTS The Best, su escaparate en línea que todos deberíamos ver. BTS realizó recientemente su presentación en línea para su tercer álbum recopilatorio en japonés The Best. Desafortunadamente no estaba disponible para todos, o los miembros del club de fans, solo japoneses que ganaron la lotería, fueron capaces de ver a través del showroom. Sin embargo, hemos recopilado algunos de los mejores momentos en el escaparate que pensamos que todos deberían ver. 1. Dancing Suga ha vuelto. 2. Este adorable momento de V. 3. Bailarín principal Jin. 4. Cuando V de repente se puso tímido. 5. Voces de miel de Jimin. 6. El caos constante creado por Jungkook. 7. V continuamente nos da nuevo material de memes. 8. J-Hop es simplemente guapo sin esfuerzo. 9. La dualidad de Kim Seok Jin. 10. ¿Estamos interrumpiendo algo? 11. Nuestro presidente. 12. Jungkook es para siempre el bebé de BTS. 13. Tampoco queremos que te vayas Jimin. 11. Son estas gotas un cántico comercial. Bueno, vamos a un cántico comercial y volvemos. Por cierto, estaré regalando el nuevo álbum de BTS, Butter, a los que descarguen la aplicación TikTok y Kawaii y usen mi código. Simplemente vayan a su perfil, vayan a donde está la monedita, introduzcan el código. Es solamente para las personas que no hayan descargado la aplicación. Y mándenme captura de que usaron mi código. Y así estarán participando. Y así estarán participando.